El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, visitó el municipio de Argelia, donde se refirió a los recursos destinados a proyectos, tanto de infraestructura como sociales. Dentro de estos proyectos se encuentra el plan maestro de acueducto y alcantarillado de la zona urbana de dicha localidad. Argelia era un municipio inviable desde el punto de vista de acueducto y alcantarillado y con el trabajo que hemos hecho con el señor alcalde y la gobernación de Antioquia, hoy estamos entregando una obra que costó más de 6 mil millones de pesos y además vamos a iniciar lo que queda faltando, que son 2 mil 200 millones de pesos. O sea que en esta gobernación vamos a entregar a Argelia con acueducto y alcantarillado de altísima calidad, que eso tiene que ver obviamente con la salud, el desarrollo, y vencimos a los pesimistas que creían que era imposible que Argelia tuviese estas obras tan gigantes. De igual forma se refirió a las obras de pavimentación en las vías que comunican los tres municipios de esta región del departamento. Aquí hay una especie de triángulo que es Sonsón, Nariño y Argelia, que cuando uno lo empieza a mirar desde la parte alta empieza a verse ya como una Suiza colombiana, donde puede haber un gran trabajo en agricultura, en lácteos, aguacate, aquí puede haber una agroindustrialización supremamente importante para que esto se desarrolle. Por eso también estamos trabajando en la pavimentación total de la vía desde Sonsón hasta Argelia y de Sonsón hasta Nariño, o sea que queden esos tres municipios completamente interconectados. Acabamos de hacer una adjudicación entre las dos vías por cerca de 7 mil millones de pesos y es nuestro interés y compromiso que antes de terminar ese gobierno queden completamente conectados por esos tres municipios por vías totalmente pavimentadas. Por su parte, el Hospital San Julián también recibió recursos por mil millones de pesos para su recuperación. Si falta más, le pondremos luego más, pero que empecemos de una vez a recuperarlo. También ellos quieren una ambulancia. Las ambulancias se financian así, 100 millones la Secretaría de Salud, 80 el Gobierno Nacional y 20 el municipio. Nosotros ya en el departamento pusimos nuestros 100 millones para que se compre la ambulancia y esperemos que muy prontamente, cuando se ajuste el nuevo Ministerio de Salud, pues podamos ya tener los recursos para traer la ambulancia nueva a este municipio. Por último, el gobernador de Antioquia resaltó la labor realizada por la hermana Gilma Montoya a través de un proyecto de reciclaje de alto impacto social, para el cual serán destinados 100 millones de pesos.